Mi nombre es Frédéric Lobjois, soy chef de cocina del restaurante Opio Cochón de aquí de Polanco tanto como la unidad que tenemos en Santa Fe. Siempre quise dedicar mi vida prácticamente a la cocina desde que soy chiquito, en la edad de pensar qué voy a hacer de mi vida, quiero ser cocinero. Es una gastronomía muy ecléctica, siempre con el interés de representar, de respetar el producto, de darle una presentación en donde luzcan todos los elementos de tal manera de conseguir la satisfacción de la persona tanto en el aspecto visual como en el paladar. Vamos a ofrecer como entrada unas láminas de jitomate fresco como carpaccio, se va a hacer un abanico. Como opción de carne vamos a tener un filete de res, un filete de huachinango con una guarnición de papas confitadas al horno y unas verduras. Como opción de pescado va a ser un filete de huachinango con una guarnición de verduras confitadas, un poquito derivado de una gata tún, un poquito más elaborada. Como opción de queso vamos a proponer un queso brim importado de Francia, envuelto de jamón serrano y horneado. Este evento Gullfons realmente fue una aventura, una idea sumamente buena y por favor no se pierdan esa oportunidad. Aquí en Opio Cochón, aquí en México, vamos a seguir deleitándolos como siempre lo hacemos con nuestra pasión, con nuestra consistencia, con nuestro interés realmente no lo hacemos solamente para nosotros, pero nos interesa realmente apasionarlos también, que vivan esta experiencia con nosotros.